Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, nos encontramos en una nueva partidita de Call of Duty Advanced Warfare Vamos a jugar el mapa de Comeback, un duelo por equipos hermosísimo Y bueno, últimamente se me está dando bien, muy bien de hecho, la Insanity y la llevo sin silenciador O sea, la he estado utilizando últimamente pero con el silenciador puesto Y a la vez esta partida ha sido de forma improvisada, de hecho venga vamos a quitárselo porque al quitárselo la aumentamos un poquito el daño O sea, el silenciador lo que hace es que no te ven en el minimapa pero con la pequeña desventaja de que Rista alcanza el arma A las balas del arma, ¿no? Entonces, claro, pero aún así si me ven en el minimapa es bastante jodido ¿Qué hará o no? Porque claro, ya saben dónde estoy más o menos, ¿no? Y yo no sé dónde están ellos Porque ellos sí llevan el silenciador, no sé si me pilláis Claro, todo el mundo lo lleva, casi todo el mundo Vale, no escondo aquí Perfecto, 50 por asistencia La Virgen, ¿esto hace un estruendo? Me acaban de disparar por detrás y no me gustaría que esa última bala me alcanzara Parece que se han desecho del adversario ¡Ueh! Va con la gel, pobre Así que le ha tenido que fastidiar bastante esa muerte Al compañero que acabo de matar, aquí va demorado Aquí hay un enemigo Creo que acabo de haber un enemigo y no lo ha matado, ¿eh? Vale, este sitio es muy peligroso porque la gente suele mirar A ver si en esta ventana hay alguien, nada más vamos a darse por ahí arriba Así que vamos a colarnos por aquí Por aquí mejor No sé, no me preguntéis el por qué Ese tío está tocadísimo Vale, perfecto, ya está, ya lo han terminado de tocar Venga, vámonos por aquí Por favor Madre mía, la que me iba a hacer ahí Madre mía, o sea Se la han cargado ya, vale Hostia, la virgen la que me he hecho ahí O sea, he esquivado a dos De una forma increíble Vale, vale, espawnean aquí Espawnean aquí, vale, vale Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Yo creo que es lo mejor ahora mismo Pirársela de aquí Porque esa zona Es de la del respawn de los enemigos Porque todo mi equipo está en el otro lado ¿Sabéis? Estamos en un lugar peligroso Perfecto, tenemos el UAV Vamos a ver qué podemos hacer con él Lo tengo flojillo, el UAV Eso sí, no le tengo puesto demasiado accesorio Petado, ¿no? Pero al menos nos indica más o menos La posición enemiga, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar Hacernos algo con esto Quedan poquitos puntos Para sacarme el drone Y una vez tenga el drone Yo creo que ya puedo sacarme el warbed Bueno, encima todos tenemos un UAV de estos O sea Ah, no, ese es mi UAV Entonces soy un pro Entonces yo lo tengo tocadete, ¿eh? Perfecto, madre mía Venga, tírale Vamos Venga, por favor Perfecto Perfecto No, lo siguiente Soltamos por aquí El drone A ver qué hace No, no se puede soltar Ahí no sé por qué Ahí estamos Venga Drone, hazte algo guapo Que yo te vea sacarme Una racha hermosísima Venga Vale Están aquí, están aquí ¡Uy! Me he lanzado un mal sitio A saco y a un mal sitio Venga Vale ¡Uy! Ahí me ha dejado tocado Perfecto Despiadado, ¿vale? Racha de 10 Igual no hacemos algo guapo en esta partida, ¿sabes? Vale, ya está Ya se han roto lo guapo No podríamos decir Bueno, racha de 10 Yo creo que como vamos Porque está reventando bastante El arma esta Aquí tenemos a uno que va a morir Y está justo aquí encima, creo No, ha bajado, ha bajado Ha sido listo Perfecto Se ha puesto invisible Porque sabía que lo había visto ¡Eh! Madre mía El Drone Se acaba de cargar uno de tal manera Venga, 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 venga Por aquí ¡Eh! Eso está petado Madre mía Lo que me gustaría hacer Cálmame ahí A saco En plan ¡Eh! Venga, pues vamos a hacerlo ¡Eh! Vamos A saco ¡Míralo! Toma Por... Por capero Coño A ver, me voy a quedar aquí un rato Para recuperar la vida Vale, perfecto, perfecto, perfecto Cambio de respawn Cambio de respawn Bien, 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 bien Venga, vamos a por el otro UAV A ver qué tal Aquí hay uno Vale Vale, vale He llamado ahí más de la cuenta de la atención, ¿eh? Uno Y el otro por este lado ¡Sí! Por ese lado Vale, por ese lado no Entra tú Venga, venga, venga ¡Vamos! La vieja y la que le han hecho al pobre Se la han liado ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Te metí mil tiros Madre mía, que chungo Vale, vale, vale Vamos a ver esa repetición Que me ha gustado, me ha gustado O sea, me ha gustado lo que me han hecho Venga, vamos a verla, vamos a verla Venga, sí, sí, sí Madre mía Cómo me has dejado ahí el culo, ¿eh? Con el silenciador Venga, pero el problema es que está ahí otra vez A ver que no se ha movido de sitio Venga Venga, compañero Vale Vamos a morir Bueno, está aquí, está aquí, está aquí Bueno, bueno, bueno Compañero Tranquilo Descanso Siempre que esté tumbado Porque estoy rojo O casi siempre Una vez yo que sepa Tomar posición Es lo que dicen de excusa los campanos, ¿sabes? Joder, tío Pero es que tiene mala leche el tío de la Enemigo leído Joder, he escuchado Hoy leído, ¿sabes? Ahora leo los sonidos Vale, ya está, tío O sea, estaba en tiro Vale, vale, vale La estamos cagando de tal manera O sea, íbamos de maravilla Y la estamos cagando Venga, por favor Nos vamos a recuperar ¿Verdad, Alfredo? Vale, están por aquí Vale Yo creo que de aquí Podemos sacar algunas kills De hecho De hecho Están O sea, como no respawnen aquí ya Va a ser increíble O sea, esto Venga, por Dios Que tenemos una U Muy chulo Están por aquí Van a salir Míralo Joder Que precisión tiene esto Como me está gustando Me está gustando muchísimo Sin silenciador Hace muchísimo daño A ese tío no me lo habría cargado Como hubiera llevado Vale, perfecto Bueno, pues ha sido una partida Bastante interesante De hecho Me ha gustado mucho Hemos tenido ahí nuestro momento De rachita de día Y al final tampoco La hemos liado ahí Peligan Un poquillo más de la mitad De la partida Pero bueno Al final hemos vuelto a recuperarnos Un poco Hemos muerto solamente Cinco veces Y veintidós bajas No está nada mal Espero que os haya gustado el vídeo Hace mucho tiempo que no subí a conmelo Y suscríbete Y por eso lo subí Como siempre Like, fujito Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego chavales ¡Gracias!